Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora, soy Rita Gavino González y el día de hoy vamos a hacer la práctica de glúcidos. Empecemos. Bueno, en la primera experiencia que tenemos para esta práctica vamos a reconocer las diferencias entre el azúcar y el almidón. Como recordarás, el azúcar de mesa es un disacárido llamado sacarosa y el almidón es un polisacárido. Para esto necesitamos dos vasos, agua, azúcar y almidón. Bueno, yo aquí ya tengo preparados los dos vasos. Ahí están. En cada uno de estos vasos voy a poner una pequeña cantidad de agua. Vamos a ver que sea casi igual en el otro vaso. Y luego en cada vaso voy a adicionar algo más. Por ejemplo, a este vaso le voy a agregar una cucharadita de maicena. Puedes observar. Entonces, estoy adicionando la maicena. Y la maicena, como recordarás, es también conocida como el almidón de maíz. Entonces, lo voy a diluir bien, asegurándome que quede bien diluida. En el otro vasito voy a echar una cucharadita de azúcar. Y ahora lo único que vamos a hacer es esperar a que pasen unos minutos a ver qué pasa con esas dos diluciones. Mientras esperamos, vamos a analizar qué sucede con la maicena y el azúcar. Empezamos por el azúcar. Aquí yo tengo el azúcar. Como recordarás, el azúcar es un disacárido llamado sacarosa. Vamos a ver si cumple con las características que debe tener un disacárido. Nos dice la teoría que los disacáridos son de sabor dulce. Así que si yo lo pruebo, bueno, sí, es dulce. La segunda característica nos dice que el azúcar disacárido es cristalizable. Si yo lo observo, puedo observar los diminutos granos de azúcar que parecen verdaderamente cristales. Entonces sí, cumple con la segunda característica. Y sabemos que la tercera característica nos dice que son hidrosolubles, es decir, que se disuelven en agua. Y como podrás observar, ya tengo el azúcar disuelto en el agua. Así que cumple con esas tres características. Veamos ahora al almidón. Aquí tengo una cucharadita de almidón. Este es almidón de maíz o maicena. Podría ser almidón de papa, conocido como chuño. ¿Vale? Entonces, el almidón, como primera característica, se sabe que los almidones son polisacáridos. Y sabemos que la gran mayoría de los polisacáridos no son dulces. Así que vamos a probar. Y bueno, no es dulce. La verdad que no. Ahora, tampoco son cristalizables. Y si lo observamos, pues vemos que no se convierte en cristal, sino más bien es una harina, ¿no? Como puedes observar. Y la tercera característica nos dice que los polisacáridos no se disuelven en agua. Así que vamos a observar. Aparentemente, el almidón sí se ha disuelto en agua. Parece que sí se hubiera disuelto, ¿cierto? Ahí lo estamos viendo. Sin embargo, si dejamos que pase un tiempo, de repente pasen varios minutos, unos 15 a 20 minutos, vamos a observar esto que ya lo tengo aquí preparado. Mira, este almidón lo disolví hace 15 minutos aproximadamente. Y puedes observar el detalle, ¿no? Se puede ver claramente que en el fondo del vasito está el almidón y arriba está el agua. Lo que ha pasado es que el almidón se ha precipitado, ha caído o se ha precipitado al fondo del recipiente. Por lo tanto, estamos encontrando que esto es la evidencia, esto es evidencia de que no se disuelve en agua. Los almidones o polisacáridos no se disuelven ni en agua fría porque se precipitan y tampoco se disuelven en agua caliente. ¿Por qué no en agua caliente? Porque al echarle al agua caliente los almidones, a ver quién sabe qué le pasa a los almidones en agua caliente. O mazamorra, mazamorra, ¿cierto? Habrás echado maicena al agua. O chuño al agua y se ha hecho una mazamorrita, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues cada granito, cada gránulo de almidón se infla. Al estar en agua caliente se inflan. Y entonces al inflarse, aumentar volumen, es lo que conocemos como el engrudo o mazamorra. Se hace mazamorra. Pero no podemos decir que sea disuelto porque recuerdas que la acción de disolución significa separación, ¿no? Que las moléculas se separen. Es lo que hacen y acudecer. Exacto. Entonces eso no ocurre con los polisacáridos. Entonces aquí hemos evidenciado las diferencias entre disacárido y polisacárido. ¿No? Mire, ya ha pasado cierto tiempo, ya un poco se puede notar el almidón al fondo y el agua más clara arriba. Es bastante rápido esta evidencia. Veamos el siguiente, el siguiente experimento. Se llama reconocimiento del almidón con yodo. Para esto necesitamos dos vasos, agua, almidón y yodo, ¿ya? Aquí yo puse blue gold, es lo mismo que decir yodo. Y bueno, entonces vamos a probar. Como yo ya tengo dos vasos, el vaso con almidón, me voy a quedar con uno de estos vasitos, este, ¿ya? Vamos a devolver las cucharitas. Y necesito un vasito más con agua. Aquí va a ser. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a volver a agitar el almidón porque ves que ya se había precipitado al fondo. Este vasito es agua con almidón. Y este otro vasito solo es agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar un indicador de la presencia del almidón. El indicador que vamos a utilizar es el yodo, que en esta oportunidad yo lo tengo en forma de alcohol yodado. Tú lo puedes conseguir en la farmacia. Esta botellita me ha costado tres soles de alcohol, cuesta esta botellita de alcohol yodado en cualquier farmacia. Pero si en casa tienes, por ejemplo, podrías tener tintura de yodo, también puedes utilizarlo. Otras personas tienen puro yodo u otros tienen la presentación como Lugol, que también es yodo y yoduro potásico. Entonces, cualquiera de esas presentaciones es válida, ¿ya? Y vamos a ver, vamos a hacer la prueba de qué sucede cuando yo le echo yodo al agua. Mira, me voy a echar unas gotitas, a ver, más cerca. Ahí. A ver, vamos a ponerle unas gotitas al agua. Puedes observar que el agua, pues, casi no cambia de color. Se sigue manteniendo de un color claro, un tanto amarillento, ¿sí? Entonces, ese es el color del yodo. Si es que no hay almidón, en yodo se va a mantener de ese color, un tanto amarillento, como puedes observarlo, ¿no? Ligeramente. Ahora vamos a ver qué pasa cuando en un alimento hay presencia de almidón. Voy a quitar esto y vamos a echarle unas gotitas de yodo aquí. ¿Listos? Mira. Puedes observar el cambio de color es inmediato, ¿no? El color que ha tomado es, se conoce como un color violáceo. Es como, casi como morado oscuro, ¿ya? Se ve negruzco, ¿no? Pero es un morado azul oscuro, ¿ya? Entonces, siempre que hagamos la prueba con algún alimento que presente almidón, pues, si tiene almidón y le echamos yodo, el yodo se va a colocar entre los espirales del almidón. Recuerda que la molécula de almidón tiene muchos espirales. Entonces, ahí se ubica el yodo y se va a dar esta coloración. Veamos la siguiente experiencia. ¿Qué pasa? Se llama reconocimiento del almidón en los alimentos. Para esta experiencia necesitamos el alcohol yodado y diferentes alimentos que encuentres en tu hogar. Así que, ve buscando, vas a buscar todos los alimentos que tengas en casa y los vamos a experimentar usando el yodo. ¿Ya? Entonces, yo ya estuve preparándome y vamos a limpiar un poquito aquí. Ya está. Y vamos a poner algunos alimentos que ya tengo en el hogar. Como es temprano, todavía no he cocinado, así que tengo fideos crudos. Tengo quinoa. Bueno, ahorita todo lo tengo crudo, pero tú en casa puedes probar si es que tienes crudo, con crudo, si tienes cocinados o crudos y cocinados, lo que tengas. Y aquí tengo pinua. Tengo avena. Y también tengo harina, harina de trigo. Entonces, mis fideos escapó. Como puedes observar, tengo estos alimentos en estos momentos, pero tú puedes experimentar con lo que tengas. Si tienes frutas, si tienes verduras, si tienes tubérculos, si tienes alimentos cocinados, haz la prueba con todo lo que tengas. No necesitas mucho, pequeña cantidad y unas gotitas de yodo. Ya. Vamos a hacer la prueba echándole a todos los alimentos unas gotitas de yodo. Vamos a empezar por aquí. Pasamos por la quinoa. Vamos ahora en la avena. Y aquí en la harina, ¿no? Ahí está. Una repasadita. Ya está. Y ahora que ya le puse yodo a todos los alimentos, mira lo que está sucediendo. ¿Cuál de ellos ha oscurecido rapidísimo? La harina. La harina. La harina. La harina de trigo, profesor. Muy bien. Era harina de trigo. Era harina de trigo, ¿no? ¿Y por qué será que ha oscurecido? ¿Qué nos está indicando el oscurecimiento? ¿Polisacárido? Almidón, ¿no? Almidón. Muy bien. Muy bien. Sí. Lo han dicho correcto, ¿no? Tiene el polisacárido llamado almidón. Tiene bastante almidón. Mira que el color que ha tenido... Ha sido muy rápido el cambio. Y además, el color que tiene es intenso, ¿no? Es muy oscuro. Se ve casi como si fuera negro, ¿sí? El siguiente es el fideo. Mira el fideo. Tú de repente dirás, uy, mira, el fideo casi no oscurece. Pero ten en cuenta que este es un fideo crudo. Y está totalmente endurecido, ¿no? Entonces, le va a tomar un poco de tiempo absorber el yodo. Pero ya vemos que está oscureciendo. Además, recuerda que el fideo se hace con la harina de trigo. Teóricamente, pues, ambos tienen la misma concentración de almidón. Y mira aquí, la avena. La avena también ha oscurecido. Pero el color... Si comparamos el color que tiene la avena con el color que tiene la harina de trigo, ¿será igual? Ese es diferente. No, Misa, pero creo que también contiene la harina. La harina está más oscura. Varia un poco en su intensidad. Es levemente oscuro. Claro, la avena sí tiene almidón. Por eso ha oscurecido, lógicamente. Pero en el caso de la avena, como vemos aquí, esta avena, pues, además de almidón, tiene algo más. Por eso no ha oscurecido tanto como la harina. La avena es un cereal. Vamos a coger una hojuela. Ahí está, mira. Ahí está, es una hojuelita de avena. La avena es un cereal y ese cereal ha sido aplastado. Por eso lo vemos como hojuelitas. Y al aplastarlo, pues, han liberado el almidón. Pero todavía tiene... Pero como no está molido, no está filtrado, no está cernido, esta avenita tiene fibra. Tiene las fibras propias. Así que por eso no oscurece tanto. En cambio, esta harina de trigo es el trigo. Pero ¿qué le han hecho a este trigo? Le han... Ustedes conocen el trigo. Son unos granitos amarillos, ¿no? Al trigo le han pelado. Le han sacado todas sus cascaritas. Hasta la más finísima. Lo han molido. Lo han cernido. Le han vuelto a sacar nuevamente cualquier cascarilla que haya quedado. Y la han vuelto a cernir. Entonces, incluso era una harinita medio amarillenta. Entonces, le han echado otros químicos para blanquearle la harina. ¿Ve? Y eso ya ha quedado. Entonces, esta harina de trigo, que es empaquetada, es una harina ultraprocesada. Ultraprocesada que contiene mucho almidón. En cambio, esta avena, esta es una avena suelta, por si acaso, ¿ya? Esta avena suelta, ¿tiene almidón? Sí. Pero, este, también tiene fibra. Entonces, si yo tuviera que prepararme una mazamorra, por ejemplo, de desayuno, ¿no? De harina de trigo o de avena, yo preferiría la de avena. ¿Por qué? Porque, además de tener almidón, que es el polisacárido, tiene la fibra de la celulosa. Que también es el otro polisacárido, pero que me ayuda a mi proceso digestivo. ¿Me entienden? En cambio, este almidón, que es puro almidón, no tiene nada de fibra, es ultraprocesado, tiene el problema de que si yo lo consumo, me voy a absorber rápidamente. Me va a dar energía, sí, pero también se va a almacenar rápido en mi cuerpo y me voy a estar engordando. De repente, ustedes me van a decir que no comen harina. Probablemente ustedes no coman harina, pero comen fideos. Y esos fideos están hechos con harina de trigo. Comes galletas, comes panes, pasteles. Picarones. Picarones. Yo no me acordé de los picarones, ¿ya ven? Entonces, en todos esos productos que son ricos, ¿verdad? Son bien ricos comer esos productos. El problema es que gran parte de estos productos muy agradables se hacen con estas harinas ultraprocesadas. Y los alimentos que son ultraprocesados se asimilan demasiado rápido y también te generan rápidamente una obesidad. En cambio, aquellos alimentos que no son ultraprocesados, que todavía tienen fibras, estos son mejores. Sí te va a dar energía, pero también te da fibra. Y mira, ¿qué ha pasado con la quinoa? Aquí está la quinoa. Casi no ha oscurecido la quinoa. A ver, le hemos echado bastante. Y muy pocas, pocos granitos de quinoa vemos que hayan oscurecido. A ver, ¿quién me explica por qué? Porque tiene poca cantidad. Ya que tiene poca cantidad de almidón. Claro, muy bien. Buena conclusión. Buena conclusión. Tiene poca cantidad de almidón. Y si la quinoa tiene poca cantidad de almidón, ¿por qué tanto nos dicen que comamos quinoa, que es el grano andino por excelencia? ¿Qué es lo que sí tiene? Por su alto contenido proteico, profesora. Muy bien, hijo. Excelente. La quinoa es ese alimento tan valioso que tiene alto contenido de proteínas. Contiene aminoácidos esenciales. Entonces, pero en el tema de almidones, pues tiene muy poco, ¿no? Tiene fibra, muy poco almidón y lo que más tiene es proteína. Entonces, si yo necesitara consumir algo que me dé energía, si me tomo quinoa o como quinoa, ¿me va a dar energía la quinoa? No. No, me va a dar muy poca energía, ¿no? O sea, si yo necesito energía, de estos cuatro alimentos que tengo aquí, ¿cuál me escogería para tener energía? Sabiamente. La avena. La avena. La avena. La avena, profesora. La avena, señora. Claro. En este ejemplo sería la avena, ¿no? De repente, dependiendo de lo que tú tengas, ¿no? Siempre hay que tomar las mejores decisiones, ¿ya? De repente tienes maca, otras cosas, también puedes experimentar, ¿ya? Una calabaza, ¿no? La masa morra de calabaza. Hay tantas opciones que tenemos. Pero si yo quiero tomar mi quinoa, ¿cómo podría hacer para que la quinoa sea energética? Tengo un desayuno energético. ¿Qué más? Puedo echar. Se echó el chino. Muy bien, muy bien. También, ustedes sí saben, ¿no? Sí saben preparar la quinoa. Entonces, ahí, mira, sabiamente ustedes han dicho, si yo voy a hacer mi desayuno de quinoa, que lo puedo preparar porque tiene aminoácidos esenciales, importante para el crecimiento de los niños, bueno, le puedo hacer este, su desayuno de quinoa y le echo un poco de chuño para espesarlo. Pero además, no solo lo hago por espesarlo, sino lo hago para que dé energía, porque chuño es almidón. O de repente lo puedo hacer, si fuera un guiso de quinoa, le puedo servir con papas, o le puedo, si es este, algún desayuno de quinoa, le puedo dar con un pancito, entonces un sanguchito, ¿no? Entonces, ya está acompañando, la quinoa sola no le va a dar energía, pero hay que ponerle algo más para que esa quinoa sea un alimento más completo en el tema energético, porque proteínico es, la quinoa es proteínica, ¿ya? ¿También puede ser el quinoa con tokosh? Claro, la quinoa se puede comer de muchas formas, tiene todas las presentaciones. En el caso del tokosh, es una mazamorrita que libera almidón, entonces al liberar el almidón, sí va a dar energía, sí es un alimento energético. Si es el tokosh tradicional, ¿no?, solamente le hacen hervir las papitas del tokosh, pues este, tiene esa carga de almidón, pero también tiene fibra, entonces es un buen alimento. Lo que debemos decirle un poco no o decirle menos, son aquellos alimentos que sean ultraprocesados. Podemos reducir en nosotros y lógicamente en los pacientes el consumo de alimentos que sean ultraprocesados, por ejemplo, toda harina ultraprocesada, ¿cómo la reconoce la harina ultraprocesada? La harina ultraprocesada es una harina muy blanca, mira esta, esta es maicena, mira el color que tiene, compara el color con la harina de trigo, compara el color con la avena, compara el color con la quinoa, el color que tiene la harina ultraprocesada es extremadamente blanca, este, para llegar a ese color, pues han tenido que pasar por muchos procesos químicos, ¿ya?, entonces lo ideal, y muchas veces la mamá, al bebito, a esa criaturita recién nacida, le empieza a dar su mazamorrita, ¿verdad?, ¿no?, de maicena, de chuño, pero de estas harinas que son ultraprocesadas, lo ideal sería, pues, darle, sí, esas mazamorritas, pero, eh, de harinas no ultraprocesadas, a veces la mamá prepara su propio chuño en casa, eh, y a veces, este, nosotros, cuando vivimos en la ciudad, discriminamos, ¿no?, a la gente del campo que está haciendo cosas así, dicen, ay, no, mucho trabajo, ¿cómo vas a estar tanto tiempo preparando?, pero eso, que está haciendo esa mamita del campo, muchas veces sacando el chuño de la papita para darle a su hijito, eso es mucho más sano que estos ultraprocesados, hay que tener cuidado en eso, ¿ya?, hay que rescatar los alimentos andinos, vamos a probar con otro par de alimentos, un ratito, vamos a poner por aquí, ¿no?, y el queso también, ahorita vamos a ver lo del queso, ¿ya?, ahorita lo van a ver, y lo más importante que ustedes lo van a experimentar en casa, vamos a hacer aquí una prueba con arroz, los dos alimentos que más comemos los peruanos, es el arroz, somos arroceros, seguro que hoy día tu almuerzo, lo que sea que comas, va a tener arroz, y el otro alimento que más comemos los peruanos es la papa, somos arroz, somos arroz, somos paperos, vamos a cortar una tajada de papa, ya está, ya, aquí tenemos los dos alimentos que más se consumen en Perú, arroz y papa, tú puedes, si deseas o si tienes arroz cocinado, papa cocinada, yo ahorita tengo ambos productos en crudo, puedes comparar crudos y cocinados, también haz, experimenta, mira, le estoy poniendo en yodo al arrocito y le estoy poniendo a la papita, un poquito más, y ya está, ahora observa, mira, el tiempo que ha pasado para los dos es casi el mismo, ambos productos están crudos, y que puedes decirme ahora, a ver, que conclusión sacas de solo ver esto, este resultado, que el arroz tiene más almidón, el arroz tiene más almidón, el arroz tiene más almidón, que la papa, y si ustedes investigan, buscan información, van a encontrar que el arroz contiene 100% de almidón, es decir, que cada granito de arroz que tú te comes, cada granito tiene 100%, es puro almidón, 100% almidón, ese es el arrocito, en cambio la papa, en este caso, es papa blanca, es papa blanca yungay, variedad yungay, esta papa, las papas blancas, se sabe que solamente el 25% de la papa es almidón, y eso tú lo notas porque es como que tuviera puntitos oscuro, negritos, y el resto no, y que es el otro 75% en la papa, el 25% es almidón, y el 75% es agua y fibra, entonces, si yo tuviera un pacientito que es diabético, y ese pacientito diabético, ya el médico le ha dicho, señor, usted me va a comer menos azúcar, menos harinas, menos almidones, ya doctor, le dice el paciente, llega a casa y dice, el doctor me ha dicho que no voy a comer nada, obviamente que no, tiene que comer, pero ¿qué es lo que le puedes dar de comer a ese pacientito?, a ver, sacando acá tus conclusiones, claro, la papa, ¿no?, le puedes dar de comer papa blanca, no estamos hablando de la papa amarilla, cuidado, como en Perú tenemos diversidad de papas, existen unas papas que se llaman harinosas, como la papita amarilla, la papa amarilla, la papa peruanita, y varias papas, la papa palda negra, son papitas de almidón y tienen más agua entonces a ese papito que de repente tiene hambre porque es diabético pero igual no ha dejado de tener hambre le puedes dar dos papas ancochadas pero al comerse dos papas ancochadas en almidón estaría comiendo equivalente a media papa pero si tú le das dos cucharadas de arroz así como esto sería el 100% todo es almidón me entienden entonces ahí la diferencia no entonces si queremos una persona que controle su consumo de almidón preferentemente la papa y eso también va para las jóvenes yo he tenido una una vez me acuerdo que fui a un chifa con unas amigas y una de ellas que para que salió del gimnasio dijo este fuimos a una pollería y chifo y una de mis amigas dijo yo voy a comer chaufa porque chaufa no engorda así así dijo voy a pedir mi chaufa con pollo entonces yo no iba a decir nada porque era una reunión social pero ahí me di cuenta que la mayoría este tiene esa idea no de que chaufa no engorda entonces es es bueno que ustedes sepan en chaufa si engorda porque es puro arroz puro puro arroz el 100% es almidón y peor en el chaufa es con aceite así tenga poquísimo aceite es aceite entonces no no caigamos en el error de los estereotipos de que la comida china o el chifa no engorda depende de lo que estés comiendo si te pides verduras pues no te vas a engordar pero si te pides arroz puro arroz sí pero si te pides papa pues vas a engordar menos a menos que te comas pues 10 papas no no caigan también en el error de que con el cuento de que la papa no engorda te vas a comer 10 papas o una olla de papas cuidado ahí ya entonces ya está esto vamos a ver otros alimentos que justo su colega mencionó y qué pasaría con el pollo y el queso no vamos a ver vamos a hacer un comparativo entre la carne y los embutidos hemos escuchado de que los embutidos tienen carne y bueno vamos a ver qué tan cierto es esto ya yo no lo tengo a la mano así que voy a usar un vídeo que grabé con mi asistente que es mi hijo freddy y veamos este qué pasó en este vídeo puedes observar que tengo un trozo todo en un trocito de pollo crudo un trocito de queso mantequilla y un vasito con yogur en teoría son alimentos de proteínas y aquí tengo un plato con jamonada con jodoc o salchicha y chorizo voy a experimentar la presencia del almidón en estos alimentos con el yodo ahí lo estoy usando en su presentación del mundo mira es el mismo color le pongo el pollo y ves que el pollo no cambia de color porque no cambia porque el pollo es carne y las carnes son proteínas las proteínas no se modifican en presencia del yodo porque no hay almidón en ese caso de acuerdo ahora vamos a probar con el queso unas gotitas de yodo al queso y puedes observar que el quesito tampoco cambia porque este es un queso solamente de leche es proteína y no tiene por qué modificar su color lo mismo va a suceder con la mantequilla es una granza y lógicamente no modifica su color y ahora vamos a ver el yogur ya vamos a acercar un poco más la cámara y ver qué ha pasado pues no no ha cambiado el yodo sigue manteniéndose tal cual y no ha tenido ese cambio a un color oscuro entonces llegamos a esta conclusión de que estos alimentos que están observando el pollo el queso la mantequilla el yogur son alimentos de proteínas no tienen almidón y bueno está bien son buenos alimentos vamos a comprobar ahora con los embutidos hemos escuchado siempre en la televisión que nos dice que los embutidos están hechos de carne no carne de pavita carne de pollo carne de ternera carne de cerdo entonces vamos a ver si de verdad tienen carne como como publican tanto en la televisión vamos a ponerle unas gotitas 1 2 3 4 mira hay hasta 5 gotas tiene la jamonada y es de buena marca así que no vayan a pensar que compré la más barata y puedes observar que esta jamonada tiene colorante saborizante acidulante conservante lógicamente harina pero carne no tiene así que no se engañen vamos a probar ahora con el jodok aquí tenemos el jodok le ponemos unas gotitas de yodo al jodok y ahí está la famosa salchicha que compras para los panchos que te comes ahí en tu tía veneno ahí está mira no es carne no es carne es puro harina puro almidón ¿se dan cuenta? ya ahí no hay nada de carne mira lo oscuro que está ya y es harina ultra procesada ultra procesada el color negro intenso oscuro intenso lo está diciendo ahora vamos a probar con el chorizo chorizo a ver chorizo que dicen que dicen que es de pura carne de cerdo a ver mira mira que pasa empieza a oscurecer pero hay partecitas que no se oscurecen esas partecitas que no se oscurecen que se ven blanquitos es la grasa o sea chorizo tiene grasa de cerdo si pero la parte que pensabas que era carne era harina harina con colorante y saborizante y mira un detalle observa en la jamonada ha desaparecido una de las manchas en cambio las que son carnes las que son proteínas pues no se tiñen de color no cambian el todo sigue viendo ese amarillo en cambio cuando no hay carne cuando hay harina cambia y mira ahí la jamonada tenía cinco manchas y ahora ves apenas tres será que la carne que la jamonada si es carne que habrá pasado a ver qué habrá pasado acá con la jamonada vamos a dejar que pase un rato más y vamos a ver lo que ha sucedido ya habrán pasado unos 15 minutos han pasado unos 15 minutos y mira lo que ha ocurrido 15 minutos después de haber hecho el experimento el color oscuro de la jamonada ha desaparecido por completo del chorizo también y del jodo también ha desaparecido o será que si es carne qué habrá pasado mira ya no hay nada de color han desaparecido bueno la verdad que hace años ya se había destapado esto como denuncia pública a las empresas de embutidos porque estaban vendiendo harina carne entonces y hacían la prueba con el yodo que es una prueba muy simple así que las empresas de embutido hace ya un tiempo viene una sustancia química a los embutidos que hace que el yodo desaparece yo le vuelvo a poner el yodo vuelve a oscurecerse ahí está mira ven no no es que sea carne si tiene harina si tiene almidón es pura harina pero para que ese yodo no se muestre y la persona crea que pero si si tiene carne el yodo desapareció que es lo que le echan le ponen un químico más a todos los químicos que ya tenían que ya eran malos le meten algo más que se llama sucedáneo de la sal conocido como cloruro de potasio y cloruro amónico esa mezcla de estos dos el cloruro amónico una sustancia tóxica es componente de sucedáneo de la sal entonces cuando tiene sucedáneo de la sal un embutido tú le pones yodo el color oscuro luego de un momento va a empezar a desaparecer esto lógicamente es parte de más estafa que le están haciendo a las personas no es parte de todo ese plan de engaño de publicidad engañosa que ya se ha comprobado en el perú es muy frecuente pero lo más triste es que en esta frecuencia de publicidad engañosa lo que estamos lo que se está haciendo es afectar la salud de las personas porque el hecho de que ya está embutido para que parezca carne sin serlo le ponen demasiados químicos que son dañinos afectan a los riñones afectan al hígado afectan a la sangre y encima le han puesto más químicos para que no se detecten lo lo dañinos que son haciéndolo todavía más tóxicos entonces vargan verdades si de repente tú consideras que son ricos estos embutidos es rico comer tomar un desayuno de pan con jamonada o comer en la noche una rica salchipapa pues hay que pensárnoslo dos veces ¿no? ¿por qué? porque podemos estar causando daño a nuestra salud y peor aún si se trata de niños peor aún si se trata de gestantes de adultos mayores que tienen todavía una salud más más delicada